Los seguros de propiedad protegen contra daños o pérdidas de edificios, muebles y materiales causados por una lista específica de riesgos tales como incendios, inundaciones o terremotos. O pudieran especificarse en un contrato que cubra daños o pérdidas por cualquier razón, excepto una lista designada de riesgos excluidos. Los seguros de propiedad se pueden documentar para cubrir el valor actual depreciado de la propiedad o el costo total de su reemplazo. Las pólizas de seguro de propiedad pueden incluir el reembolso por la pérdida de ingresos incurrida por la interrupción del negocio asegurado y por los costos adicionales que la organización pudiera incurrir para mantener su funcionamiento o para ser más expedita su recuperación. Algunos tipos especializados de seguros de propiedad incluyen los seguros de riesgo de construcción, los cuales se diseñan para cubrir los posibles daños durante la construcción de un edificio. Los seguros contra criminalidad diseñados para proteger pérdidas directas de efectivo, valores o material a causa de robo o falsificación de documentos por algún empleado. Y los seguros contra secuestro y rescate, los cuales se utilizan para pagar los costos de negociaciones y demandas durante estos incidentes. Otras modalidades de seguro de propiedad incluyen seguro de protección de piezas de arte, seguros para maquinaria y equipo, seguros de documentos, seguros de vehículos, seguros de lanchas y barcos, seguros de avión, seguros de equipo móvil y seguros de carga o de transporte. Los seguros de responsabilidad protegen a una organización en la defensa y negociación de costos asociados con los riesgos de su actividad y operación del negocio. El seguro de responsabilidad más común es el seguro de responsabilidad comercial general. Este tipo de póliza ofrece protección contra el reclamo de una tercera persona por actos negligentes o omisiones asociados con el funcionamiento de la organización y por incidentes que resulten en lesiones corporales o daños de propiedad. Esta póliza cubre también reclamos de lesiones personales, no físicas, tales como difamación y calumnia. Existe un gran número de tipos especializados de seguros de responsabilidad incluyendo póliza de manejo de automóviles, operación de aviones y barcos y además diseñados para cubrir daños a terceras personas causados por la operación de estos vehículos operados o en propiedad de la organización. Los seguros de responsabilidad profesional están diseñados para cubrir a la organización por reclamos de lesiones o daños que surgen por violar algún estándar o norma de actividad profesional. Las coberturas profesionales que comercialmente se ofrecen hoy en día incluyen médicas, dentales, legales, contables, arquitectónicas, ingenieriles, notariales, bienes raíces, trabajo social incluyendo pólizas de asesoría y fiduciario para proteger pérdidas emanadas por deficiencias en los planes de beneficios laboral de los empleados y demás. La mayoría de los seguros comerciales se contratan a través de una agente o representante autorizado. Aunque casi siempre existen regulaciones federales y estatales respecto a las cláusulas de una póliza de seguros, estas pueden variar significativamente de una aseguradora a otra dependiendo de la cobertura que se contrate. Mientras que algunas organizaciones toman la decisión de compra de seguros solo con base en el costo de la prima, un buen administrador de riesgos tenderá a contratar los seguros con base en una combinación de factores que incluyen la calidad de las provisiones contractuales, la eficacia de los servicios de control de pérdidas que la aseguradora ofrece, la reputación de pago de reclamos de esta y su respaldo financiero. La preparación de planes alternativos y la recomendación de estrategias de prevención apropiada son responsabilidades básicas del administrador de riesgos. Su tarea se complica además por la naturaleza cíclica del mercado mundial de seguros, el cual fluctúa entre condiciones duras y blandas, dependiendo de factores externos que afectan la oferta y demanda de esta industria. Por ejemplo, las altas tasas de interés promueven mercados blandos. Los grandes aseguradores se benefician cuando aumenta el ingreso de inversión y la competencia entre ellos les reduce los precios y les amplía la gama de coberturas que ofrece. Por otro lado, las tasas de interés bajas a una secuencia de desastres mayores tienden a elevar los precios de las pólizas y a disminuir la gama de riesgos que ofrecen. En este último escenario, los manejadores de riesgo deben ser capaces de aprovechar las alternativas de autoasegurarse o de arriesgarse sin pagar una póliza formal. Pero la opción de autoasegurarse es sólo una respuesta a los mercados cíclicos y es en sí imperfecta. Las reservas internas de dinero muchas veces son difíciles de mantener al nivel que se requiere para cubrir pérdidas inesperadas y generalmente no son deducibles físicamente, fiscalmente. Muchas organizaciones individualmente o en grupo se han constituido como aseguradoras de ellas mismas. La estructura y administración de estas unidades es otra área de especialidad del administrador de riesgos competente. Al funcionar como las propias empresas de seguros, estas unidades de servicio cautivo típicamente financian la primera etapa de riesgos y dejan a los especialistas y reaseguradores la responsabilidad de absorber los riesgos mayores. También pudieran asumir estas unidades los riesgos de otras organizaciones interesadas a cambio del pago de una prima. Esto crea círculos de riesgos distribuyendo sus consecuencias, lo que puede ayudar muchas veces a que esta unidad se convierta en un centro de utilidad. Una vez que los riesgos se han identificado y evaluado y las opciones se han analizado de acuerdo con su efectividad, podemos comenzar a aplicar la mejor para nuestro riesgo. Es útil hacernos las siguientes preguntas para guiarnos en esta tercera fase. ¿Qué técnicas o combinación de ellas serían las más efectivas? Para responder a estas preguntas de manera interconectada, debemos revisar todas las variables que puedan afectar el éxito de una operación o estrategia de manejo de riesgo. Por ejemplo, una empresa de transporte con una gran flota de camiones tiene diversas opciones disponibles para manejar sus riesgos automotrices. Puede comprar una póliza comercial de seguros, autoasegurarse contra daños físicos y o daños de responsabilidad ajena, desarrollar un programa de seguridad de su flota que incluya entrenamiento de operadores y revisiones de los registros de operación, subcontratar a terceros sus necesidades de vehículos arrendando y no comprando sus camiones para transferir el riesgo, o formar un grupo o unidad de seguros cautivos con otras empresas de transporte. Todas estas opciones pudieran funcionar, pero la mejor solución para una empresa de transporte muy probablemente será una combinación de estrategias de financiamiento de riesgo y control de pérdidas. El comprar un seguro externo o el autoasegurarse depende de los recursos financieros disponibles, mientras que los esfuerzos de control de pérdida dependen tanto de los recursos financieros como humanos con que se cuenta. La fórmula óptima seleccionada generalmente es la generar ambas consideraciones. Esta tercera fase del proceso de manejo de riesgos pudiera sólo requerir que el administrador de riesgos tome decisiones específicas de naturaleza técnica. Otras opciones pudieran requerir que el administrador de riesgos busque la cooperación y asistencia de otros directivos y personal de la organización. El monitoreo de la efectividad de las opciones seleccionadas seguido se minimiza y se pasa por alto. Muchas veces las opciones de manejo de riesgos se implementan, pero en la práctica no protegen adecuadamente a la organización, por lo que después de su implementación se deben realizar revisiones periódicas para evaluar la conveniencia de modificar algunas de las opciones. Como en el resto del proceso del manejo de riesgos, existen diferentes maneras también para monitorear una opción en cuanto a su efectividad. La fórmula básica incluye establecer un nivel aceptable de desempeño para cada opción, comparar lo que en realidad ocurre con el nivel aceptable establecido, y realizar ajustes a la opción o estrategia para asegurar que el estándar establecido sea razonable. El proceso de administración de riesgo en la práctica debe ser repetitivo y autorreforzable. El reto es lograr evaluar continuamente las actividades y operaciones de la organización para determinar en todo momento si las prácticas de control de riesgo y financiamiento de riesgo que se han adoptado continúan protegiendo adecuadamente sus intereses o si se necesita realizar modificaciones a la estrategia tomada. Ya que se trata de manejar una gran gama de criterios interrelacionados, debemos preguntarnos cuál es el perfil idóneo de un administrador de riesgos. El administrador eficaz es un generalista con mentalidad interdisciplinaria equipado para entender todos los aspectos de la organización. Para que ésta pueda sensibilizar e influir con los directivos, deberá tener un amplio manejo y comprensión de la filosofía del negocio. Este conocimiento pudiera adquirirse gradualmente visitando y dedicando tiempo a cada una de las áreas operativas. El administrador de riesgo debe conocer lo financiero, la informática y demás sistemas para actuar como consultor, motivador, solucionador de problemas y planificador. Es esencial que tenga un conocimiento sólido de los fundamentos conceptuales de los seguros de riesgo y mecanismos de financiamiento de riesgo para poder plantear adecuadamente preguntas tales como ¿Qué pérdidas potenciales se pueden absorber a través de alguna forma de autoaseguranza? ¿Cuáles riesgos deben asegurarse? ¿Por qué cantidad y con cuál proveedor? ¿Se están manejando las reclamaciones adecuadamente? ¿Existe la cobertura apropiada para su organización? El administrador de riesgo debe también tener el dominio de conceptos básicos de control de pérdidas relacionados con la salud y seguridad del trabajador, protección de productos y propiedad, prevención de incendios y protección ambiental. Pero sobre todo debe tener un buen sentido común en cuanto a productividad. ¿De dónde vienen los administradores de riesgo? Muchos vienen como egresados de programas universitarios de administración, finanzas, ingeniería o leyes. Un número creciente de instituciones educativas está ya ofreciendo grados académicos con el tema de manejo de riesgos. Algunos administradores de riesgo han trabajado ya en la industria de seguros. La mayoría han tenido ya un tipo de capacitación en temas tales como administración de activos, sistemas computacionales, administración de contratos, manejo de beneficios laborales, leyes ambientales, métodos para ajustar pérdidas, mercadotecnia, higiene y seguridad industrial, calidad y confiabilidad, estadística y análisis probabilístico y sistemas fiscales. Una vez que están practicando esta actividad, muchos administradores se inscriben en programas acreditados profesionalmente, tales como el diplomado de asociado en manejo de riesgos o el de certificación formal como administrador de riesgos. Se mantienen actualizados asistiendo a conferencias y programas de educación continua, incluyendo en Estados Unidos los de la Sociedad de Administración de Riesgos y Seguros, RIMS, la Asociación para el Manejo de Riesgos de Agencias Públicas, Parma, la Asociación Universitaria de Administración de Riesgos y Seguros, URMIA, el Consejo Nacional de Seguridad en el Trabajo, la Asociación Nacional de Protección de Incendios y muchas otras. La Federación Internacional de Asociaciones de Riesgos y Seguros, FRIMA, cuya referencia la tienen en su manual de participante, le pueden informar a usted sobre las asociaciones activas en este campo dentro de su país o región de residencia. Originalmente enfocados al riesgo asegurable, el concepto de administración de riesgos maduró y se amplió en los años 70 y 80. Factores tales como la tecnología, la concentración de capitales, seguridad de productos y de trabajadores, preocupaciones ambientales, inquietudes políticas y la creciente interdependencia económica global vinieron a elevar la sofisticación de las estrategias para proteger activos físicos y personas. En este nuevo y amplio escenario, cualquier tipo de riesgo ahora cae dentro del dominio del administrador de riesgos. El alcance del concepto de manejo integral sigue expandiéndose, ayudando a las organizaciones a adaptarse a la creciente complejidad del ambiente, competencia y riesgos de hoy. En los años venideros, diversos factores socioeconómicos continuarán cambiando el perfil de las organizaciones e impondrán nuevos retos para los administradores de riesgos. Estos profesionistas necesitarán nuevas fortalezas de flexibilidad inventiva y conocimiento especializado técnico a medida que las organizaciones compitan con más intensidad para mantener niveles exitosos de productividad en un mundo de gran dinamismo. Pero comienzan ya a aparecer cuadros nuevos altamente capacitados y practicantes con cada vez más experiencia, lo cual representa una poderosa combinación para hacerlos más eficaces para el apoyo de nuestra productividad y seguridad. La administración de riesgos nos crea oportunidades para poder reflexionar sobre nuestras organizaciones con sentido común y criterio práctico. Es un ejercicio que exige identificar los obstáculos potenciales de la organización, analizar los efectos posibles de pérdidas y aplicar la mejor combinación de técnicas que le eliminen, controlen, retengan o transfieran las pérdidas. El administrador de riesgos debe tener el conocimiento técnico para tomar las opciones de protección, pero los accidentes suelen ocurrir siempre, por lo que los administradores de riesgo deben preguntarse a sí mismos y a los demás, ¿qué sí sucede? Esta pregunta se convierte en la clave de planeación de contingencias. Idealmente, toda organización debe tener planes de respuesta a emergencia, manejo de crisis y continuidad organizacional. El administrador de riesgo debe ser un miembro integrante clave del equipo que establece y mantiene listo ese plan de batalla de contingencias. Este concepto de administración integral de riesgo no es sólo para las organizaciones grandes con amplios recursos. Tampoco es un concepto aplicable sólo en una economía industrializada. Es una estrategia global clave que maximiza valor y provee un ambiente social y financieramente estable para el éxito de las empresas, instituciones educativas y gobiernos en cualquier parte del mundo. El administrador de riesgos es un profesional de nueva generación, esencial para las organizaciones competitivas en este nuevo siglo y milenio. Todos debemos revisar nuestras prioridades para asegurar que estamos dándole la atención apropiada a esta nueva actividad gerencial visionaria. Gracias, John, por esos comentarios. Empecemos ahora con nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Desearíamos contestar la mayor cantidad de preguntas y llamadas. Por lo tanto, les pedimos que en cada llamada hagan una sola pregunta. Pueden llamar directamente al estudio a los números de teléfono y de fax que aparecen en la pantalla. Y por favor, aléjense del monitor para evitar las interferencias de sonido. La primera pregunta nos llega de la Federación Nacional de Comerciantes de FENALCO, Colombia, Medellín, sobre el manejo del riesgo que parece como que si fuera parte de la organización. ¿Cuántas personas debe tener una organización en su departamento de manejo del riesgo? John, que eres el profesional en la materia, te pido primero que contestes. Deben tener más de los que yo tengo. Esa es mi primera respuesta. La realidad es que depende de la estructura de la organización o de la agencia. En mi caso, yo soy un solo profesional. Yo tengo dos personas de apoyo en mi oficina. En la universidad, por ejemplo, tiene un personal profesional de 45. Así que depende de cómo está organizado el departamento, las funciones que se mantienen y se llevan internamente, y cómo se descentraliza eso a las unidades operativas. ¿Qué podrías decir que es lo más importante que haces tú como manejador de riesgo o administrador de riesgo? Bueno, lo primero, lo único, lo más importante es escuchar las inquietudes de mi personal, que son las unidades operativas de la universidad, el área de asuntos académicos, nuestro departamento de seguridad pública, de recaudación de fondos, todas las partes de la entidad que pueden tener algún tipo de riesgo y que buscan asistencia al respecto. En nuestro caso, tenemos una organización descentralizada que me permite responder a sus necesidades particulares. Desde la perspectiva práctica, desde la práctica de las organizaciones a través de todo el mundo, ¿qué ves tú como realidad en cuanto al número de personas en el departamento de manejo del riesgo? Yo, en los últimos años, he visto un aumento en la importancia del manejo del riesgo en algunas de las empresas grandes, y lo mismo en las más pequeñas. Por otro lado, en algunos casos he visto una disminución. Creo que en estos tiempos se ve una gran variedad. Lo importante es que piensen en el personal y sepan que van a tener suficiente personal para lograr enfocar los temas necesarios. Entonces, ahora viene la pregunta en vivo de FENALCO. Adelante, Medellín. FENALCO, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. Si bien existen diversas y eficientes formas para manejar el riesgo, ¿cómo se puede identificar la tolerancia al riesgo en una organización? ¿Y qué ventajas trae ello? Muchas gracias. La tolerancia al riesgo y la metodología para identificar el riesgo. ¿Podrías hablar, John, sobre la tolerancia? Tolerancia es un tema muy subjetivo. Es lo que yo hablo de un tema suave. Hay que hablar al equipo de administración, a los accionistas, a los que tengan realmente control en última instancia de la organización y cuáles son sus niveles de tolerancia. Por ejemplo, cuando empecé yo en la Universidad de Pepperdine, una de las preguntas que me preguntó el presidente de la universidad fue cuánto seguro tendría que tener la universidad como seguro de responsabilidad. Y yo dije un número y él me dijo, no, yo eso sí que no lo puedo tener. Bueno, yo le dije, ¿qué le parece 22 veces más eso? Me dice, sí, entonces eso sí me va a permitir dormir por la noche. Entonces, en esa zona estaba la cifra mágica y donde nos encontrábamos bien. Este es uno de los métodos para buscar la tolerancia y siempre es un tema más bien subjetivo. Jim, ¿cuáles serían las metodologías que se te ocurren a ti? Hay varias formas de identificar un riesgo. Se lo puede hacer internamente, se puede desarrollar un comité directivo, un consejo directivo, se puede hablar sobre cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros naturales, dónde están ubicados físicamente, dónde están los vecinos, las operaciones físicas en general. También se puede contratar consultores externos para evaluar esos riesgos y algunas organizaciones, hay muy buenas organizaciones que se dedican exclusivamente a eso. Vamos a ver, la siguiente llamada nos llega de México. Y si, por favor, la llamada. Bueno. Bueno, adelante. Sí, del CETIS-3. No, pero yo. Bueno. Sí. ¿Hello? Adelante, la pregunta, díganos más la pregunta. ¿Cómo se podrían prevenir los riesgos en la enseñanza-aprendizaje del nivel medio superior? Gracias. Gracias. Tenemos aquí uno de los expertos de una universidad justamente, así que John nos va a hablar sobre el tema. Mi primera respuesta sería que la solución sencilla es no dejar a los estudiantes que ingresen a la ciudad de la universitaria, pero, y ahí se eliminan todos los riesgos, ¿verdad? Pero claro, entonces deja de existir su universidad. Y esto se aplica también a una agencia del gobierno o a una organización cualquiera del sector privado, porque hay que ver que a lo mejor por uno exagerarse el hecho de evitar riesgos, también evita ya la empresa en sí, ¿no? La destruye. Tenemos que observar cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas físicas a los estudiantes, al personal, a los profesores. Y, por ejemplo, si tenemos un clima templado, no tenemos problemas muy grandes, si estamos en la naturaleza, bueno, hay otro tipo de problemas. Por ejemplo, la zona donde ustedes están, Estados Unidos, nosotros ubicados, tenemos que bregar con problemas de responsabilidad a terceros, con problemas de litigaciones, todos los temas legales. Hay que educar a los estudiantes respecto de todo, por ejemplo, son lo que es su propiedad intelectual, lo que es difamación, la administración de nuestras prácticas de salud y seguridad en el campus. O sea que hay una cantidad de elementos. Yo no puedo ser más específico porque realmente depende de cuál es su institución y dónde está ubicada físicamente y cuáles son los detalles, ¿verdad? Bueno, muy bien. Usted nos da parámetros y pensamientos a ver cómo se pueden identificar los temas, los peligros, las amenazas, los riesgos de una institución académica, por ejemplo. Muchas gracias por la pregunta también. Ahora nos llega una pregunta de Sinaloa, México, de Colegio de Bachilleros. Adelante. Sinaloa, México. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sin duda, cualquier organización debe tener su visión y misión y no lanzarse a la suerte, pero no significa ello la garantía de su permanencia, ya que debe integrar lo humano, lo tecnológico, financiero y administrativo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias proponen para aprovechar el área de oportunidad que brinda la educación respecto a la reprobación y la deserción que impacta a la sociedad con tumores como la delincuencia, narcotráfico, corrupción, entre otros, cuando las condiciones de nuestro medio, como la tecnología, lo financiero y lo político, forman parte de este problema? Y saludos desde Guamuchil, zona 03, Colegio de Bachilleros. Gracias. Gracias. ¿Está en línea? Muy interesante. Mis instintos me dicen que le pida a Jim su opinión para ver cómo se evita dejar las cosas al azar para poder recuperarse y rehabilitarse. Y luego vamos a hablar sobre el resto. Vamos a ver cómo se evita dejarse a la suerte o al azar. Bueno, la forma de evitar estar a la suerte es organizarse dentro de la universidad. Es necesario reunir un grupo de personas que representan los diversos departamentos de la universidad y sentarse con ellos a hablar, conversar sobre los aspectos más críticos de su operación. ¿Cuáles son las cosas que tienen que hacer diariamente para poder continuar a operar y hacer funcionar la universidad y identificarlas? Es necesario también identificar los tiempos de recuperación del tiempo. ¿Cuándo es que estas funciones que ustedes consideran son críticas deben estar funcionando para poder dar servicio a sus estudiantes y al público en general? O sea que eso es lo más importante y hay que hacerlo desde el comienzo. ¿Cómo se estructura el equipo? ¿Cuánta gente debe haber en el equipo? Bueno, no debe haber más de siete a diez personas en un equipo de trabajo de esta naturaleza porque si no se puede hacer mucha confusión. Siete a diez es un número equilibrado que consideramos óptimo. Muy buena respuesta, una pregunta excelente. La siguiente pregunta nos llega del Instituto Politécnico de Educación Continua también de México. Dirección de Educación Continua, México, adelante. Muy buenos días. Tenemos la siguiente pregunta. ¿En dónde se clasifican los riesgos derivados de la difusión de conocimientos industriales por empleados desleales a la empresa? ¿Cómo pueden prevenirse, contratarse y estimarse para su solicitud de resarcimiento? Muchísimas gracias. Esta es una pregunta extraordinaria a la que se enfrenta este país en particular. Es decir, todos los aspectos técnicos de cómo proteger la propiedad intelectual de una empresa, de una organización, de un gobierno. Esto es muy difícil. Es el tipo de pregunta. ¿Cómo podemos observar a un grupo de individuos e identificar el que nos va a mentir o el que nos va a traicionar o nos va a divulgar nuestro secreto profesional o industrial? Lo importante es establecer procesos para materiales altamente técnicos o confidenciales que no vulnerabilizan la empresa. Ahora en Estados Unidos tenemos científicos de investigación, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha sido acusado recientemente, acusado de entregar esos secretos de seguridad nacional a otro gobierno, a un gobierno extranjero. Ese es un tema candente en este momento aquí. Pero por otro lado, también los temas de propiedad intelectual para una universidad es un problema continuo y constante porque hay profesores que quieren utilizar materiales de una fuente publicada y les gusta esa fuente en particular y la quieren utilizar una y otra vez. Repetidamente, eso viola las leyes de propiedad intelectual y de copyright en Estados Unidos. Así que eso se convierte en un tema de educar a los empleados, a los profesores, a los estudiantes para indicarles cuál es la práctica adecuada y honorable de estos temas y marcarlos dentro de la ley. Bueno, esto nos da un gran vínculo a lo que va a decir Jim más adelante porque hay que tratar de minimizar este tipo de problemas sobre la propiedad intelectual y también cómo recuperarnos de un incidente de esa naturaleza si ocurre, de hecho, qué hacer, cómo enfrentar esa emergencia. Ahora nos llega una pregunta de Baja California Sur. Adelante, México. Muchas gracias. La inactividad de un estado, de un país, esa inactividad no está suficientemente calculada, evaluada. El riesgo que tienen muchos países y estados en desarrollo económico sacrificados por la cancelación de algunos proyectos que son sustentablemente rentables, ambientales, financieros, son cancelados. ¿Cómo se organiza el gobierno del estado con sus fuerzas productivas y fuerzas sociales para conjuntar un grupo de gentes que puedan evaluar el riesgo de ese subdesarrollo, de esa inactividad y de ese atraso económico? Voy a tomar un riesgo aquí y pedir y analizar los componentes de su pregunta. Tiene que ver con una operación de un país en desarrollo y la necesidad de embarcar en una actividad productiva, pero sin los recursos para poder enfrentar las manifestaciones de una crisis o de un desastre. Vamos a ver continuidad de la organización. Jim, nos impacta una crisis o un desastre. ¿Qué estrategia funciona mejor para ayudar a alguien que tiene recursos limitados a superar esto desde la perspectiva de la administración o de la perspectiva económica o financiera? Una pregunta difícil. De hecho, hemos recibido muchas preguntas de nuestros clientes en latinoamericanos y mexicanos que nos han expresado esa inquietud de que a lo mejor no tienen los recursos disponibles dentro de sus estructuras específicas. Pienso yo que esto se relaciona con otra pregunta, una pregunta anterior, de que para determinar cuáles son los riesgos, estas deficiencias o carencias o falencias, el grupo de personas dentro del gobierno, por ejemplo, debe organizarse, sentarse conjuntamente a hablar sobre estos temas.